Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Yo sé de Dolce, a veces Bulgari Cuando te lo quito, después te lo paro Y las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo Yo a septiembre, a agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami, me tienes buckeado Si fuera la brume, tú hubieses parqueado Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero Toma cinco mil, cátalo en Sephora Mi putón ya no compra en Pandora Toma piercing a los hombres perfora Eh, hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, guay le andamos dora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Ya me dicen cojones, lo que digan tú, amiga Ya yo me interese, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Yo soy de la noche, de la purgada Y cuando te lo pongo, cuando te lo pongo Y la copa es de vino, las niñas de mar Y tú estás bien suelta, yo de esa party Tú mami, oscuro, ven, me lave, no me lave Pa' yo devorar, tengo clima, clima Si no te ha venido, yo te voy a pegar En mi camino lo voy a celebrar Subtitulado por Jnkoil Gracias.